La gente mía que siempre están activas con el verdadero canal Ustedes saben ya, ustedes saben ya, mi gente Qué duro Qué duro se dio ese junte del Alfa Alofoque El Doctor Bla Herrera Mi gente, ahí se dieron cita peruano Mexicano La vibra que había ahí en esa escalera de Times Square Incomparable, no se compra Si usted vive en Nueva York y se lo perdió Se perdió de la verdadera vuelta Ahora, aquí no vamos a hablar del que se lo perdió O de quien no estaba Aquí vamos a hablar De lo que pasó en el teteo De lo que quizás usted no vio detrás de cámara Y yo que estaba ahí presente Estoy para decirle de que Estoy orgulloso del dominicano Hasta Martínez Mi gente, ustedes se recuerdan cuando Martínez Comenzó como un seguridad Cita normal Ya Martínez tiene un equipo Ya Martínez Es rankeado que está ¿Me entiendes? Desde el seguridad Hasta un DJ Yo estoy orgulloso De mis dominicanos que se han superado Porque de eso se trata la vida De superarse Mi gente El alfa el jefe Está en una posición Que cualquiera se crece Cualquiera se cree La última gota de agua en el desierto Y el alfa el jefe Que Dios lo bendiga Porque Para mantener los dos pies En la tierra Como él lo hace Hay que estar bien preparado Y por eso es que yo jamás pongo en duda El universo Porque el alfa el jefe Es elegido Mi gente Mire como se repite la historia En el Maris Square Garden Como se repite la historia En el Maris Square Garden Y yo voy para allá Ahí se va a gozar Si en ese teteo nosotros gozamos Pileta En ese concierto que se va a gozar Mi gente Eso se quería caer abajo Ese calera cuando Llamaron al Napo Luego que llamó al Napo Como que se enfría el ambiente Y le digo yo Alfa haga otra llamada Legendaria ahí Y llamó al Cherry Llamó al Cherry Eso fue una cura El Cherry De repente Creo que fue a los foques Si no me equivoco Llamó a Rochi RD Que buena vibra Hasta por el teléfono Mi gente Rochi que lo estamos esperando aquí Para darle amor y apoyo Se lo merece Ha hecho un cambio Y su música es obvio Que Es de las mejores A lo que Rochi Pude hablar con el FaceTime Dímelo Rochi Mi respeto El alfa el jefe En el video que subió En su página oficial Que yo salgo ahí Eso es lo que yo digo Rochi Mi respeto Porque al final del día Mi gente Yo lo que soy un patriota Yo no trabajo para el alfa Yo no trabajo para Rochi Yo no trabajo para los foques Ninguno Es tan así Que a los foques Se las ha dejado caer A el alfa Se las ha dejado caer En su momento A Rochi Se las ha dejado caer Pero eso no quita Que son dominicanos Patriotas igual que yo Que lo están haciendo muy bien A lo que Tengo para decir De que a los foques En persona No es Nada parecido A lo que él pinta En los videos El video que salió anoche Con el alfa Yo me pregunto Y digo Ven acá ¿Por qué a los foques En los videos Él quiere ser como un animal Quiere ser como Perdón Animal no Cojo eso para traque Feo me prese ahí Él quiere ser como rudo Como crudo Como Como él se puede Percibir a veces Como una persona agresiva Y a los foques pasivos A los foques un tipo Calmao Había un par de gente Le dijo ridículo a uno Había un charlatán ahí Mi gente Un testeo de bacanería De dominicano al fin Empieza uno a grabarlo En su cara Y dice Lápiz 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 Hermano Hermano Te ganaste Que te dijeran ridículo Otra señora Que estaba ahí Como media Vuelta loca Le dijo Pero ya vieja Ya está bueno Pero ese que ustedes ven Así En la radio En los programas Yo mismo Yo mismo Decía este tipo De verdad De verdad De verdad Mi gente Que Hay que conocer Las personas Antes de tu juzgar Aunque a los foques Nunca se juzgó Por la persona Se juzgó Por el contenido ¿Entiendes? Ahora Dios mío Fue uno de los días Más especiales Para mí Jamás lo voy a olvidar Aparte de que Estaba con gente De que uno Aprecia A nivel de que Uno se motiva Y a nivel de que Uno sigue Estas personas Y se motiva Yo me sentí bien Era porque había Mucho Mucho latino Mucho hispano Ahí Y nadie se puso De fresco Nadie trató De que sobresalir Si salí roca Porque al tal Alante Atrás habían personas Empujando Duramos como una hora Ahí Y esa era una hora Empujando Porque la gente Quería estar cerca De los foques La gente Quería estar cerca Del alfa El jefe A lo que yo tomo Este momento Para darle gracias A Herrera Music Herrera Mi hermano Por siempre Te lo voy a agradecer Lo que tú Estás haciendo por mí Y como tú Te mueves Digo eso Porque La policía En una llegó Y estaba moviendo A todo el que estaba Cerca del alfa Que no fuera parte De su seguridad Yo no soy seguridad Del alfa A lo que Herrera Le dice Él está con nosotros Y los policías Dicen que seguridad Si dice Herrera De seguridad Estoy ahí Herrera Te quiero Tú sabes que tú eres mío Y no es por eso Herrera yo lo conozco Por más de 10 años Una amistad fija Nunca he discutido Con él Nunca he peleado Entonces hay amistades Que tú discutes Y a veces como que Nunca También Me va a poner a valer Vamos para el concierto Backstage Gracias a Herrera Y si no se da normal Pero Ahí me está diciendo Así que Herrera Te quiero hermanito Tú sabes que a fuego contigo El alfa El jefe Wow mi gente De verdad De verdad Que Cómo olvidar Mi gente Cómo olvidar Estaba Especial Muchas gracias Churchlek Trabajol D Trabajol nach Trabajol Lat Gracias. 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 Gracias.